Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Orígenes de Cómic. Yo soy Arturo Álvarez, y el día de hoy hablaremos de uno de los miembros fundadores de los nuevos mutantes, Wolfsbane. Comencemos. Wolfsbane fue creada por Chris Claremont y Bob McCloth, e hizo su primera aparición en la novela gráfica de New Mutants, en septiembre de 1982. Rain Sinclair nació en Ullapol, Escocia, hija de una prostituta y del reverendo Craig Sinclair, el ministro presbiteriano de su ciudad. Su madre murió en el parto, y su padre la criaría como una huérfana para no revelarle a ella ni a nadie más que había nacido a fruto de una relación hilítica. Para tratar de enmendar este error de alguna forma, el reverendo Craig sería sumamente estricto con Rain, educándola fuertemente en aspectos relacionados con la religión y el código moral. Durante su adolescencia, Rain tendría la primera manifestación de sus poderes mutantes, al transformarse repentinamente en un lobo. Al verla en este estado, varias personas de su pueblo creerían que Rain había sido poseída por el diablo, por lo que acudieron a su padre, el reverendo Craig, quien alentaría a los demás a quemar a este supuesto demonio. Rain huiría de la furiosa muchedumbre hasta caer inconsciente en el campo, donde volvería a su forma humana. Al ver esto, la doctora Moira McTaggart llevaría a Rain a un lugar seguro. Al saber el peligro que corría como mutante, Moira adoptaría a Rain para mantenerla a salvo y eventualmente la llevaría a la Escuela para Jóvenes Mutantes de Charles Xavier, donde formaría parte de la primera generación de los New Mutants. Rain tiene la habilidad de convertirse en lobo a voluntad. Esto quiere decir que puede transformarse en un lobo completamente o en un híbrido mujer-lobo. De cualquier forma, Rain mantiene su inteligencia humana y recibe varias habilidades similares a la de los lobos, tales como mejor oído, vista y olfato, reflejos, agilidad y superfuerza. Al transformarse, Rain también tiene garras superafiladas y un factor de regeneración que le permite sanar heridas que a cualquier persona le tomaría meses en cuestión de días. Debido a su fuerte educación religiosa, a Rain le costaría mucho trabajo acostumbrarse a la apariencia de Nightcrawler y a los poderes demoníacos de Magic. Rain llegó a enamorarse de Cannonball y Havok, además de tener relaciones con Cypher, Richtor, Elixir y el príncipe asgardiano Freemari, con quien tuvo un hijo. Rain formaría una fuerte amistad con su compañera Mirage. Con quien se conectaría psíquicamente al transformarse en lobo, gracias a la habilidad de Mirage de comunicarse con los animales. Además de los nuevos mutantes, Rain formaría parte de X-Force, X-Factor e incluso los X-Men. En España, el personaje es conocido como Loba Venenosa. El padre de Rain se uniría al grupo de odio hacia los mutantes conocido como los Purificadores, quienes le ayudarían a lavar el cerebro de su hija para seguir sus órdenes. Esto resultaría en una perturbada Rain, destrozando las alas de Ángel y eventualmente matando su padre. El personaje aparecerá en la película de los nuevos mutantes, donde será interpretada por Maisie Williams. Y bueno, eso es todo por hoy. Si el video te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Hasta entonces, yo soy Arturo Álvarez y nos vemos el próximo video.